Parece que están discutiendo bastante fuerte allá adentro. Creo que esto escuchó un grito y todo. Yo no sé. No sé. Y la verdad ni me interesa. Bueno, creo que está de sobra decir que alguien está molesto, ¿verdad? Santiago, toda mi carrera está a punto de irse al caño todo por una mentira. Mira, Ana, tranquila. Yo estoy casi seguro de que todo esto ha sido una injusticia en tu contra. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Ness y Gonzalo me obligaron a denunciarla por racismo. Yo sé... Bueno, yo sé por qué Cassius te denunció injustamente. ¿Dónde estabas, Cassius? Pensé que no habías venido. ¿Qué pasa? El otro día en el laundry te dije que podías contar conmigo para lo que sea. Si alguien te está fastidiando, no te calles. No sé de qué me estás hablando. Oye, como que lo de la expulsión de Anaconda va en serio, ¿no? Y todo gracias a ti, precioso. No sé si te habrá ocurrido abrir la bocota y contar lo que platicamos contigo, ¿verdad? No, no he hablado con nadie. Se dice nadie. Nadie. ¿Cómo se dice nadie en haitiano, eh? Persona. Persona. Somos lo máximo, Gonzalito. No, mamá, no es amor. Lo que yo siento es rabia, es despecho porque soy una imbécil por confiada. ¿Por qué hubieras preferido que no hubiera sido ni menor de edad, ni tu alumno, ni mentiroso? Pero pues sí, todo eso y no sé qué más. Ay, mija, y es que el corazón le encanta equivocarse. Y es que se gobierna solito. Los golpes de la vida son señales, mija. Señales de que hay que cambiar de rumbo. ¿De qué estás hablando? Ay, ¿qué pasó con ese profesor, este...? Ay, ha de ser bien codo porque nunca me acuerdo de su nombre. Ay, ¿cómo es que le llamabas...? Juan Pablo. Bueno, cuando menos él resultó ser más sincero que Mauricio. No se llama Juan Pablo. Su verdadero nombre es Daniel. No, pero eso no puede ser. Nosotros hacemos background checks de todos los aspirantes. Y yo te aseguro que todo está en orden con esa aplicación. Lo de cambio de nombre tiene una explicación que luego lo haré. Y sí, sí me casé con su hija, pensando que lo hacía con una mujer normal. No voy a dejar que ensucio el de memoria de Laura. Ahora, la familia Olivares me ocultó que Laura era una enferma mental con muy fuertes depresiones. Después del matrimonio, cuando empezamos a convivir, no entendía por qué cambiaba de un segundo a otro. Sin motivos. Sus peleas conmigo eran cada vez más frecuentes. Hasta que un día, Laura me propuso ir a un hotel, según ella, para una segunda luna de miel. Para una reconciliación. Se supone que iba a ser un fin de semana romántico y... cuando parecía que estaba a punto de recuperar a mi esposa, me sonríe de una manera tan terrible. Como si estuviera satisfecha porque sabía que estaba a punto de hacer algo que me dejaría marcado de por vida. Nunca sabré por qué lo hizo. Y lo peor... es que nunca sabré por qué. Mi hija era una persona sana. Ella no se suicidó. Tú la mataste. Tú eres un asesino y por eso quiero que te pudras en la cárcel para que ninguna mujer vuelva a sufrir por culpa tuya. Sí, yo sé que la verdad duele, pero... pues es mejor eso que vivir con la duda, ¿no? Yo también te quiero, ¿no? Tengo que ir con la botella. Adiós. Qué bueno que te encuentro. Necesito decirte algo muy importante. Quiero estar sola, por favor. Un hombre vino preguntando ahorita por Mr. JP y ¿sabes qué dijo? Que esa no era su verdadera identidad. Te lo dije, Miranda. Ese tipo no es quien creemos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Eres tú, señor, amándonos junto al peligro.